Este video de terror es presentado por Salsa a los Nietos y la mejor salsa de Cárdenas Tabasco y del mundo entero Mmm, mmm, pícale por tu salsa habanera 100% tabasqueña de allá por donde levantan un guató de gente Descabezan, machetean, balean y todo lo que termine nean Disfruta de nuestras diferentes presentaciones Todas pican, diablo, hasta te va a arder el yo-yo Además, si quieres ser distribuidor, te decimos como coño Solo llama a los números de la publicación o mándanos un inbox Allá nos vemos Bueno, si nos vemos, porque allá matotean, diablo Pero la salsa está buenísima A pesar de que no hay evidencia científica que lo respalde Desde tiempos inmemoriales se cuenta con registro en leyenda Mitos y la historia misma de lugares malditos No hablamos de casas embrujadas El sótano con olor a miado de tus papás O habitaciones de hospital escundidas de espíritus de enfermeras disquidiotísimas Porque les plancharon mal el uniforme Hablamos de ciudades enteras Pueblos, extensiones territoriales más grandes que el estacionamiento de la nave 2 y 3 del parque Tabasco Lugares que han sido marcados por la asalación Maldición O ya de plano poseído por el mismísimo demonio Ave María Purísima En el sureste mexicano se habla de una ciudad cuyo nombre no quiero acordarme Su nombre está prohibido en los libros de lo arcano Es una ciudad maldita que con solo pronunciarla provoca terror Que la cartera y tus rieles se te pierdan Y que te desvalijen tu camioneta 4x4 Ubicado a unos kilómetros de nuestra queridísima capital Un lugar abandonado por Cristo Un pueblo aparentemente abandonado Pues todos sus habitantes viven escondidos en sus casas ¡Ay Diosito Santo! Un nido de corrupción Pudredumbre Y cuanta cosa sucia te puedas imaginar hermanito Estamos hablando de uno de los lugares más perturbadores La zona a la cual me refiero Hará que te cagues para adentro y se te frunce el fundillo Y si te atreves a visitarla Probablemente no salga de ahí vivo Por la seguridad de su servidor y la de ustedes queridos seguidores Me es imposible pronunciar su nombre Pero me atreveré a deletrearlo advirtiéndoles que no osen repetirlo Escribirlo o siquiera pensar en dichas palabras Pues las consecuencias podrían ser terribles Su nombre es C de crimen A de atraco R de rateros D de delincuencia E de nervantes N de navajiza A de asalto S de su puta madre Como esta peligroso Según la mitología tabasqueña C A R D E N A Alguna vez aspiró con ser una segunda capital Convertirse en ciudad y conocer al fin la energía eléctrica Sin embargo Su ambición la llevó a pactar con el mismísimo demonio Quien engañó a los lugareños Y les hizo firmar un contrato en blanco Regalando su paz Su alma Y condenándose a un infierno eterno A cambio de unas luminarias y el primer semáforo de dicha localidad Dicho semáforo Nunca funcionó Con el tiempo Llegó la prometida civilización Pero todo aquello obtenido trajo consigo una maldición al convertir las viejas carreteras En automóviles Arrollaron todo aquel que cruzaba sus caminos Al sustituir los garrotes por armas más avanzadas Como el machete o la navaja La sangre fue derramada por el menor de los pretextos Como una disputa por Kawama O la simple sospecha de infidelidad Fue así que la sangre derramada terminó por arruinar la tierra Donde no importa que siembre Siempre te dará Puro Chile Habanero Tuchilón Hola Todos los horrores imaginables son pan de cada día en C-A-R-D-E-N-A-S Por el día El sol abraza todo lo que toca Tostando la piel de quienes osan salir a recibir sus rayos Arrasho Sumando a ello La constante lluvia de plomo y metales pesado No por la contaminación Pues no hay ni verga de industria Sino por las balaceras diarias de los mismos pobladores Por las noches Bestias rondan las calles en busca de saciar sus más bajos instintos El hombre de la bolsa Constantemente hace su aparición Todo desarmado en una esquina De los cañales O la Jacinto López O el hombre sin cabeza Según cuenta la leyenda asistió al bajío Y no llevaba una cubeta El Jala Jala o figurita Son otro de los tantos seres que rondan las distintas calles y colonias De este maldecidísimo lugar Muchos son los que han intentado acceder a esta localidad Pero ninguno con verdadero éxito Pues la maldición extendida contra esta demarcación Hace que los autos queden desvalijados Casi por arte de magia Que los trailers se vuelquen Y mercancía desaparezca inmediatamente Asediados por hordas de seres sin cerebro Y que todo instrumento con GPS Sea arrebatado de un madrazo Hablamos De... De... Ca... 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 Si el video te gustó No olvides compartir Darle like Y contarle a todos tus amigos Si el video te causó curiosidad Y sientes que te pica las ganas de ir a esta demarcación No olvides comprar tu salsa a los primos Cuando andes por allá Quizás sea tu último placer Antes de desaparecer En las garras de la asalación Te habló tu amigo y vecino Spiderman Choco Duerme tranquilo Pero estate alerta Este video de terror Es presentado por Salsa a los nietos Y la mejor salsa de Cárdenas Tabasco Y del mundo entero Pícale por tu salsa habanera 100% tabasqueña De allá por donde levantan un guató de gente Descabezan Machetean Balean Y todo lo que termine Nean Disfruta de nuestras diferentes presentaciones Todas pican diablo Hasta te va a arder el yo-yo Además si quieres ser distribuidor Te decimos como coño Solo llama a los números de la publicación O mándanos un inbox Allá nos vemos Bueno Si nos vemos Porque Allá matotean diablo Pero la salsa Está buenísima Y en el siguiente Y en el siguiente La salsa